Estamos de regreso con más información a través de la señal de telediario Vespertino. La temperatura en este momento 10 grados aquí al sur de la ciudad de Monterrey. El ambiente frío, moderadamente frío, el cielo nublado. Ya en algunos puntos de la ciudad se reporta esta lluvia ligera o llovizna. Y eso es válido para lo que resta de esta jornada en este 14 de febrero. Bueno, considere que estas condiciones van a estar dominando, que la lluvia va en incremento. Y es que en esta tarde el porcentaje es de un 40%, pero por la noche aumenta un 60% el porcentaje de lluvia. Así es que cualquier actividad, cualquier plan que tenga para este día especial, bueno, tome en cuenta esta lluvia o llovizna ocasional. Además de que la temperatura si acaso aumenta a los 12 o 13 grados, pero la realidad es que se va a mantener así. Moderadamente frío durante todo el día y por la noche entre 10 y 11 al finalizar la jornada, todo este viernes con cielo nublado. ¿Qué esperamos para los próximos días? Mañana mayormente nublado. Existe todavía la posibilidad de llovizna ocasional, pero solo muy temprano. Ya por la tarde mayormente nublado, medio nublado, 19 grados la temperatura máxima, aumenta un poco más. El domingo soleado, 14 como mínima, 25 como máxima. Y para el lunes, vea, el ambiente cálido nos va a estar acompañando en el inicio de semana. 16 como mínima, entre 31 y 32 como valor máximo. El martes a la espera de un nuevo sistema frontal que empieza a generar viento del norte, un descenso en la temperatura. 16 con 28 las temperaturas el martes y ya para el miércoles de nuevo posibilidad de lluvia. Va bajando la temperatura, además de viento del norte, con una mínima de 10 y máxima de 14. Así es que hay que estar muy pendientes ante cualquier cambio en estos días de condiciones muy variables aquí en la ciudad de Monterrey. Y por lo pronto, hoy tome en cuenta que va a continuar la lluvia. Y también le tengo esta información que seguro le va a interesar.